Yo ya hice un video de este tipo hace algún tiempo, si quieres lo puedes buscar hace no mucho tiempo lo subí así que voy a estar acá atrasito nada más En ese momento hablé de cualquier auto barato que pareciera un poquito más caro de lo que es Pero ahora me he enfocado en autos nuevos que cuesten de 18 mil dólares a menos Que ya más o menos gracias a lo que ofrecen, gracias también al buen diseño que tienen Parecieran de muchísimo más autos, más finos, más lujosos, más interesantes, en fin Pero hoy te voy a presentar los autos de 18 mil dólares a menos Considerados por mí baratos, accesibles, tal vez existen mucho más baratos por supuesto que sí Pero no llegan a tener estos diseños y estas características que lo hacen parecer más costosos Así que este precio me parece razonable y también puede variar muchísimo dependiendo de en qué país te encuentres Puede depender de los impuestos, de las regulaciones y de todos los cobros que hagan tu gobierno Y diversas entidades para poder comprarte al final de cuentas tu auto para que tú el usuario puedas transportar Aún así en una media, 18 mil dólares, un poquito más, un poquito menos Vamos a ver aquí y también bastante abajo en precios finales Algunos autos muy baratos que parecen más caros Número 6, Hyundai Elantra Y este auto tiene un precio aproximado de 17 mil dólares Pero nadie me puede negar que parece mucho más costoso Este es un auto bonito, interesante, que a lo largo del tiempo ha recibido muy buenos rediseños Muchísima atención de parte de todo el conglomerado de tanto Kia como Hyundai Para poder desarrollar a uno de los autos más vendidos del mundo Y por supuesto también uno de sus modelos más populares y que más ingresos les factura a ellos El Hyundai Elantra es un auto que en sus nuevas generaciones más modernas parece mucho más costoso de lo que verdad es Y no solamente por su diseño exterior que es muy bonito, muy deportivo Sino que además también por sus calidades interiores Aunque no es un auto caro, goza de muy buena atención al detalle Buen armado, no tiene sonidos extraños al pasar los años Es un auto que a pesar de tener 200 mil kilómetros 250 mil kilómetros, se le siente un auto estable, duro Que se siente un auto de una nangaladra elegante A pesar de que es un auto muy muy generalista Y es por esto que en mi opinión el Hyundai Elantra Sea muy fácilmente la sexta posición de un auto barato que parece más caro Número 5, Seat León Este auto tiene un precio mínimo de 18 mil dólares Pero ya puedes conseguirte toda la tecnología de Seat Todo ese buen diseño de este hatchback muy popular Y por supuesto al ser Seat en América Latina Yo sé que en España no es tanto Pero en América Latina Si es una marca que se considera más especial Más interesante Inclusive también para muchos más deportiva Y más misteriosa que Volkswagen Que es su marca matriz Pero el Seat León es simplemente un Volkswagen Golf Con otro diseño Con otros agregados Con otra marca Con otro logotipo Pero al final sigue siendo lo mismo Y con un precio interesante para este hatchback Bastante amplio para llevar a suficientes personas En mi opinión se le ve mucho más caro de lo que es Especialmente si por ahí puedes conseguir una oferta Con los LED delanteros y traseros Todavía mejora mucho más su look Y su apariencia de ser un auto más costoso El Seat León es un auto bonito Por donde lo veas Muy apreciado por muchísimas personas Inclusive también entusiastas No solo de la marca Sino del mundo automotriz Que dicen Me gusta el Seat León Número 3 Mazda CX-3 Este auto tiene un precio aproximado Dependiendo de donde te encuentres De 16.500 O 17.000 dólares Por supuesto Todo va a depender de las regulaciones de tu país Este es un auto que brilla Sobre todo por su diseño Y su motorización 2.000 centímetros cúbicos Skyactiv Que transfiere Que transmite Muchas sensaciones De deportivismo Y también de elegancia A su conductor Pero no solamente al conductor Sino que además también A sus ocupantes Tanto delanteros como traseros Porque es un auto Que está bien armado Bien hecho Bien fabricado Que tiene mucha atención Al detalle Que es siendo un auto fuerte Sin sonidos Al pasar los años Y tampoco siendo tan incómodo A pesar de ser un auto pequeño Sus asientos Están bien diseñados Te sujetan bien Y también es un auto Muy divertido de conducir Que tiene bastante fuerza Y esta es una característica Muy buena De los autos caros Que tienen bastante fuerza Para cargar el auto Y no sientes que se esfuerza A cada rato Esta es una característica Muy conocida De las CX-3 Porque tenemos un motor Bastante grande Que puede mover a este auto Y a sus ocupantes De manera muy fácil Y es por esto Que en mi opinión Este auto Sea fácilmente Esta posición De los autos baratos Que parecen más caros Número 2 Mazda 3 El Mazda 3 Ha subido de precio Dependiendo de donde te encuentres Lo puedes conseguir Desde los $17,500 A los $18,000 Aún así Es un auto muy interesante Con muy buenas características Por supuesto Un motor bastante grande Con tecnología Skyactiv Que puede llevar Muy bien a este auto Y por supuesto También puede hacer Que se mueva muy ágilmente De manera elegante Y deportiva No solamente encontramos Buen diseño En la parte exterior Sino también En la parte interior Buena tecnología De info Entretenimiento Buenos atacabados Buena atención al detalle En general El Mazda 3 Es un buen auto Que si no te gusta Gastra mucho dinero Con un auto generalista Puedes conseguirte este auto Y conseguir buen diseño Y que parezca un auto Mucho más caro De lo que en verdad es Bastante espacio En sus plazas interiores Mucha comodidad Al andar Al subir pendientes Se siente un auto seguro Porque lo es Muchas bolsas de aire Incluidas desde Sus versiones más básicas Y también buena tecnología Tanto de iluminación Entretenimiento Muchas otras cosas Que hacen que el Mazda 3 Parezca un auto Mucho más costoso De lo que en verdad es Y aunque ha subido De precio Yo considero que está Bastante bien justificado Por el hecho De que nos traen Un diseño tan bonito Un auto tan deseable Un motor tan interesante Y por supuesto También una sensación De manejo Exclusiva Deportiva Entretenida De conducir Da gusto Agarrar tu Mazda Y salir a conducir Ir al trabajo Ir a estudiar Porque se siente un auto Con buen semblante Esto es lo que yo He podido rescatar De los Mazda 3 Que he logrado conducir A la fecha Se sienten buenos autos Duros Resistentes Y muy muy elegantes Parecen mucho más costosos De lo que en verdad son Número 1 Y el rey de los autos baratos En la actualidad Para mí Bajo mi perspectiva En mi opinión Es el Nissan Sentra Nuevo El de nueva generación Este auto Tiene un diseño Muy interesante Combina la elegancia Y el deportivismo De una manera Muy buena De una manera espléndida Su parte interior Aunque muchos critican A Nissan en general Porque tiene plásticos Muy duros Interiores mal diseñados En mi opinión El Nissan Sentra Es un punto y aparte Es el auto más importante Y más destacable De Nissan Hasta este momento Y que la mala mayoría De personas puede querer Tiene buenos aros Un buen look exterior Se ve sofisticado Se ve elegante Se ve deportivo Se ve misterioso Se ve como quieras verlo Pero es un auto Que a muchos Les sorprendió Porque Nissan Venía en una picada Bastante importante Y está tratando De desarrollarse De relevantarse De resurgir De sus cenizas Con nueva tecnología Con nuevos diseños Y con mayor atención Al detalle Y el Nissan Sentra Es uno de los autos Más representativos De todo este movimiento Y desarrollo Que Nissan está teniendo En mi opinión Muy aceptable Muy admirable Y también digno De darle otra oportunidad Porque si bien Nos han traído Muchas malas noticias En los últimos tiempos Considero que Nissan Ahora se está esforzando Muchísimo Para traernos Tanto buenos autos Como bonitos Y por supuesto Por qué no decirlo Y a efecto de este video Autos que parecen Mucho más caros De lo que en verdad Son Si consideras Que existe otro auto Allá afuera Que es mucho más barato De lo que en verdad Parece Por favor Déjamelo aquí abajo En la caja de comentarios Que nos leo a todos Recuerda que ya hice Un trabajo como este Hace algún tiempo Búscalo aquí atrás Que no lo subí Hace tanto tiempo Y vas a poder encontrar Algunos otros autos Que también considero Que se ven más caros De lo que en verdad son Si este video te gustó Por favor Regálame un me gusta También suscríbete A mi canal Que me ayudaría muchísimo Que tengas una muy buena semana Mucha salud Y de nuevo mañana Chao Hola muchachos Sean todos ustedes Bienvenidos a un nuevo video En el canal Mi nombre es Franco Con ustedes Acompañándolos El día de hoy Aquí abajo vas a encontrar Mi Instagram oficial Para que puedas seguirme Y podemos conversar por ahí De manera más directa Me puedas comentar tus dudas Y yo siempre te puedo responder De una manera más rápida Sígueme que siempre ayuda Muchachos Síganme en mi otro canal Aquí abajo En la descripción de este video Vas a encontrar un link directo Voy a hablar de noticias Un poquito más relajadas De los autos Cosas que me gustan Cosas de las que estoy de acuerdo Cosas de las que tal vez No estoy de acuerdo Pero que todo vale Vídeos más cortitos Más tipo de conversación Y además también Más tipo de opinión Ustedes y mía Así que vayan a checar Lo que está bastante interesante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!